¡Fedrero Loco y Prestaferia! ¡Otro poco! Sí, oyó bien. Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia es siempre el pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? ¡Prestaferia es su mejor opción! ¡Visítenos en Avenida Guadalupe número 546 con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5! Para mayor información comuníquese al teléfono 177-2179-Prestaferia. Pues satisfecho por haber representado este distrito, seguirlo representando hasta el último día a cabalidad esta encomienda. En realidad es mucha la problemática, es un distrito muy complejo que implica tres de los cinco municipios. Es casi una senaduría, yo te pudiera decir, en el cual me ha tocado que se presenten situaciones muy complejas, desde el tema de la escénica, ahora el tema de lo de San Quintín. También hemos apoyado a Tecate y a Mexicali con muchas gestiones y problemáticas que eran añejas. Y yo sí te puedo decir que tal vez David Pérez Tejada llegó hasta aquí porque existía hartazgo de parte de la ciudadanía por un cambio, porque hubiera alguien que realmente los escuchara y atender a sus peticiones. Entonces, en esa parte yo me voy satisfecho y estoy satisfecho hasta ahorita por la actividad realizada, aunque hay muchas cosas que sí te frustran, que no avancen de la manera como tú quisieras. Sabemos que es el burocratismo que agobia México, sabemos que es el centralismo y las políticas de escritorio que se toman desde el centro del país. Y eso va a ser difícil cambiarlo, pero tenemos que alzar la voz, tenemos que apoyar a nuestros representados. Y siempre lo ha hecho David Pérez Tejada. En temas como la homologación de las gasolinas, en temas del abastecimiento de agua para Ensenada, votamos en contra de la homologación del IVA, votamos en contra de la deducibilidad de las prestaciones, porque se aprobara que no fueran deducibles las prestaciones del Seguro Social. En fin, son muchas cosas que conocemos de qué adolece. Provenimos de los organismos empresariales, de organizaciones sociales y civiles, como los rotarios y otros grupos de apoyo. Y cuando estás del otro lado del escritorio, la cosa cambia. Tratas de buscar la manera en cómo buscar realmente beneficios tangibles y cómo cristalizar en buenas obras hacia la ciudadanía. Entonces, por esa parte yo me siento bien. Habrá gente que no comulgue conmigo, habrá gente que me siga criticando. Pues no importa, realmente yo les decía, esas críticas, esa falta de creibilidad de la ciudadanía hacia los políticos siempre va a existir. Hay ideologías, hay partidos, hay gente apática, hay gente que nunca se suma, que únicamente critica, pero no propone, ni construye, ni contribuye. Y pues es la idiosincrasia del mexicano y de cualquier ser humano. Entonces, yo no los culpo. Yo he tratado de trabajar con quien se deja, con quien puede y con quien le falta la mano. Y yo estoy muy contento de que cuente con un compañero diputado como Ricardo Medina Fierro y con un compañero alcalde como Gilberto Irata Chico, que siempre han estado dispuestos en colaborar, en que hagamos trabajo en equipo y logremos mejores cosas para Ensenada. Señor, ¿cómo se ve la problemática de la zona sur en la Cámara de Diputados? Se ha alzado la voz, particularmente la diputada Carmen López Segura realizó el uso de la tribuna para comentar al respecto. Por otro lado, estamos tratando de que venga a sesionar la Comisión de Asuntos Indígenas a esta zona. No es únicamente un tema de etnias, es también un asunto de violación de derechos laborales, de prestaciones de seguridad social. Hay que ver el tema desde raíz. Y también la Comisión Nacional para los Pueblos Indígenas debe de prestarle puntual atención a la solución de esta problemática al sur de Ensenada, en el Valle de San Quintín. ¿Alguna vez que me quiere agregar sobre su segundo informe? No, pues agradecerle a los del programa Lánzate, que siempre han estado cubriendo de manera oportuna la noticia, que siempre han estado ahí para informarle a los encenaenses que David Pérez Tejada no se ha quedado dormido en su curul sin traer beneficios a los encenaenses. Muchas de las obras que actualmente se están realizando por parte del presidente municipal fueron trabajo en conjunto, fueron proyectos que se presentaron ante la federación y pues yo estoy satisfecho con que hemos cumplido con la tarea. Excelente. Muy amable. Muy amable.